Hoy 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 Chocan las copas de felicidad Cuentan historias de algún tiempo atrás Bailan los sueños Sobre los tejados Y hoy Que lo imposible Se puede alcanzar Y que, que cada paso Que darás te saldrá Bien, que has aprendido De nuevo a mirar Y ahí estás tú Llenándolo Todo de luz Magia que ha venido Magia que ha llegado Suerte de esta vida Que nos ha tocado Magia cuando miro Y te tengo al lado Hecho con tus sueños Magia que ha venido Magia que ha llegado Suerte de esta vida Que nos ha tocado Magia cuando miro Y te tengo al lado Hecho con tus sueños Tú Llenándolo todo de luz Magia que ha venido Tú Llenándolo todo de luz Magia que ha venido Magia que ha llegado Magia que ha venido Magia que ha llegado Suerte de esta vida Suerte de esta vida Que nos ha tocado ¡Gracias! 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 Amén!